Es esa muchacha típica, cuya familia es la típica, familia bien del país. Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica, y a las doce en José Luis. La educó una nurse besánica, típicamente británica, un haya y un preceptor, que le habló de nuestros próceres, y un primo suyo de Cáceres, que le desveló el amor. Como su madre es autárquica, como su padre es monárquica, Y cada 14 de abril se le resbalan dos lágrimas vueltos los ojos y el ánima a las costas de Estoril Para la muchacha es básico ese veraneo clásico en una aldea de mar Típicamente Cantábrica, alejada de esas fábricas que no dejan respirar Es su deporte congénito, la pesca del primogénito sin saber los amarán Pero entre vómico y vómico le encanta andar con un cómico y llevarlo al palomar Son modas aristocráticas en cierto modo simpáticas que ejerce hasta la vejez más te sientes en su tal amor como a la sombra de un álamo un verano en arancué Es esa muchacha típica cuya familia es la típica familia bien del país Anda esa muchacha típica, los domingos en la hípica y a las dos en José Luis La, 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 la